En nombre de la directiva de Señoritas 2014, le damos las gracias a todas las doncellas de nuestra iglesia. Gracias a su respaldo logramos muchas metas propuestas. Ahora en nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darle las gracias y desearle las más ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Padre. Y animarles a que sigan adelante, que Dios tiene cosas grandes para ustedes y estos son algunos de los buenos momentos que hemos pasado en este año. Con cariño, Diana María Tumajoy para estas hermosas señoritas de solidaridad. Amigo, 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 Amigo. Amigo, Amigo. Y no sabes, no estaré en este lugar Y no eres malo, no estaré en tu mar En los buenos siglos malados No, 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 no No, 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 no Momentos que sentimos, que solo nos encontramos Es allí donde aparecen, los que son más que hermanos Regalos que no vimos, las palabras que callamos Los abrazos que negamos, al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos, esperando de un abrazo Necesitan de aquel que se sabe llamar en el mar Hay muchos, como un amor ¿Tienes una canciónücko por mi amor? ¿Tienes una canciónücko por mi amor? ¿Tienes una canciónücko por mi amor? ¡Suscríbete al canal!